R.O.S.A.R. 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 ¿Dónde está la música? En los cables. La pregunta se la hacía Soda Stereo. Es uno de sus discos más jugados, pero también más populares. El programa de hoy es especial. En estas noches hemos tenido las historias, hemos tenido las canciones, hemos tenido la interpretación de los artistas. Pero esta vez salimos a buscar a otra gente que tiene relación con la música. Fuimos donde Cecilia Huerta, que nos habló cómo está llegando hoy. Nos explicó cómo está llegando hoy la música a nuestros oídos a través de la distribución digital. También conversamos con Charlo González, ingeniero de la New School. Decía Hermanos Obrós en algún disco. Charlo González nos va a explicar cómo se registra la música, pero además cómo se deja lista para que lleguen nuestros oídos de la mejor manera. Pero esto lo vamos a concluir con Juan Pablo González, musicólogo, que nos va a explicar el contexto en que nace la música y vamos a tratar de indagar si existe un carácter de la música chilena. Porque el protagonista de hoy es el sonido con su gran madre. La música en estado musical. Juan Pablo, gracias por recibirnos y en este capítulo que es como medio especial de este programa, que siempre es una conversación con los artistas y que produce instantes musicales. pero aquí queremos irnos por otro lado. En este programa no van a haber artistas. A pesar de que uno podría decir que tú eres una súper estrella de la musicología chilena, pero no lo voy a decir para no, digamos, rudorizarte, Juan Pablo González. Muchas gracias. Tú has investigado intensamente desde la academia la música chilena. y ahora estás dedicado a los años 90. Y en este programa, exactamente en este capítulo, nos gustaría hablar de las cosas que no son exactamente las canciones, o los artistas, o la música en sí, sino de las cosas que rodean a la música. Y tú, uno de tus textos, que curiosamente lo tengo acá, desencuentros de la música popular chilena que vendría siendo tu estudio de ese periodo, ¿no? A través de varios ensayos de este periodo que es un poco borroso igual, ¿no? Es un periodo un poco borroso. Uno piensa que no hubo mucha actividad, sin embargo, en tu libro queda claro que habían hartas cosas pasando. Pero hay algo que tú mencionas en tu libro, Juan Pablo, y que es el concepto de periferia tecnológica. Tú hablas del rock, probablemente porque el rock necesita más medios, ¿no? Necesita más tecnología para existir. Pero tú lo aplicas también a Latinoamérica. ¿Cuánto ha influido en el quehacer de la música chilena estos factores externos? Porque tú estás estudiando en los años 90, y ahí, por ejemplo, confluyen, estábamos hablando antes, académicas de músicos profesionales que salen tocando muy bien, pero también academias donde se estudia o escuelas donde se estudia el sonido. Tú hablas de la Universidad de Chile, de esa generación de donde viene un montón de gente también conocida, pero también hasta el Vipro, ¿no? ¿Cuántos de estos factores construyen la música chilena, Juan Pablo? Bueno, primero, gracias por esta invitación silvestre, digamos, al programa. La música parece que no solamente es de noche y bajo techo, sino que también de día y con sol, ¿no? Sobre todo los grandes festivales, ¿no? En la naturaleza. Claro, digamos, hay dos asuntos. Por supuesto que el rock y la música popular en general depende de la tecnología. O sea, sin la tecnología... Nosotros lo damos por sentado, pero todas las canciones que escuchamos se grabaron, circularon en un soporte, las transmitió la radio, la televisión, hasta las vimos en el cine también. Siempre hay algún medio atrás, digamos, como soportándola, ¿no? Como soporte. Y nosotros, con nuestra lejanía, ¿no es cierto? Con nuestra aparente desconexión del mundo, que entre paréntesis nos hace consumir mucha música del mundo, que es la manera que tenemos también de conectarnos con el mundo. Aquí hay de todo. O sea, el estilo que tú nombres existe en Chile, alguien lo conoce y alguien lo practica además, ¿no? Lo cual tiene que ver con la ductilidad del músico chileno, que puede tocar todo. Eso es buenísimo. Bueno, esa lejanía y esa dificultad, de alguna manera, siempre nos ha hecho tener que ingeniárnosla mucho para poder resolver ese gap, ese vacío que hay, ¿no?, en el acceso a la tecnología. construyéndonos los instrumentos. Yo, mi primera guitarra eléctrica me la hice en el colegio, en artes manuales, ¿chá? Usando el armonio de la iglesia del colegio, también como órgano, ¿no? Armándose con tarros, baterías. Siempre ocurrió de esa manera. Eso, en un contexto, estoy hablando de años 60 y 70, comienzo, en un contexto de protección a la industria nacional. También hay que considerar que funcionaba así y que si tú importabas un equipo Fender, como lo hizo Pat Henry, Pat Henry tenía, y eran de él, Pat Henry y los Diablos Azules. Pero te lo grababan fuerte, ¿no? Claro. Porque él tenía los equipos. Claro. Tenía los equipos, lo cual no era muy fácil, digamos, tenerlo. Hay anécdotas de Carlos Corales, también viajando a Nueva York y declarando amplificadores falsos en la aduana. Después, efectivamente, trayendo el verdadero. Cuestiones así, había que hacerlo, ¿no? Entonces, eso cambió radicalmente, yo diría, a partir de los prisioneros. O sea, en el momento en que los prisioneros ya están instalados, y eso tú lo sabes muy bien, ellos ya empiezan a ocupar una tecnología que es la tecnología del momento, ¿no? Pero hasta ese momento siempre hubo un tener que ingeniárselas para sustituir, para tener lo que no podíamos tener de buena manera. Lo mismo le pasaba a los argentinos, incluso más que a nosotros. Los argentinos, efectivamente, tienen una industria nacional poderosa, o la han tenido, y el rock argentino se demora un poco más en estallar por eso mismo. O sea, lo único que tenían era bombo, legüero y guitarra, por eso tienen un boom del folclor. Entonces, en 63, 64, claro, aparecen los gatos y todo, pero ellos tenían esa misma dificultad de acceder a la tecnología. Quiero tomar dos cosas que has dicho, Juan Pablo, tú mencionas esta versatilidad del músico chileno y mencionas a los prisioneros en tanto, tal vez, como que abren una puerta de tecnología, ¿no? Y de sonido, ¿no? Una preocupación por el sonido. De hecho, ellos cambian de sonido hacia el segundo disco para ser más competitivos en la discoteca. Esa es la razón, digamos, absolutamente concreta, ¿no? Chalo González, tú perteneces a una generación que vivió el cambio desde la grabación análoga a la grabación digital. ¿Nos podrías describir cómo fue eso? ¿Fue muy traumático? ¿Y qué es lo que...? Porque sigue la discusión entre qué es mejor, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco cuáles son las características de una y otra? Sí. Bueno, o sea, en este oficio de ingeniería de sonido, producción, tecnología de audio, etcétera, uno está acostumbrado a transitar por mundos tecnológicos diferentes en el momento en que se van dando, digamos. O sea, yo de chico tuve la suerte de criarme con vinilos, por ejemplo, con cassette, y tuve la... ¿cómo se llama? La generosa espontaneidad del momento de la llegada del CD y de esta promesa digital que iba a cambiar el mundo más o menos del sonido en calidad y ver esas transformaciones. Y después, ya al adentrarme un poco en el mundo del sonido como laboralmente, en mi llegada en los 90 era completamente todo análogo, cintas, consolas, y no existían los computadores bajo ningún concepto. O sea, creo que la primera vez que vi un computador fue a Igor Rodríguez de Aparato Raro, que fue a grabar unas canciones, banda extinta de los 80 ya, y él ponía play en un computador y sonaban sus teclados, pero no tenía que ver con nosotros, sino que era como... la fuente era como digital, pero la traducción sonora era análoga, finalmente. ¿Y eso era MIDI? MIDI, claro. De hecho, el MIDI como que es súper popular hasta el día de hoy, es la comunicación de los teclados con los computadores, y después como que no prosperó tanto porque empezó como a vivir adentro del computador y ya no fue necesario tanta comunicación. Pero en lo estricto del sonido, a fines de los 90, los computadores llegaron a los estudios y se transformaron en multitracks, en multipistas. Y ahí vino la complicación. Y ahí vino como, primero que nada, ¿dónde estudio esto? ¿Quién me enseña esto? ¿Cómo se usa? Y, obviamente, cuando uno está en el ruedo del trabajo firme, uno no tiene tiempo para probar. O sea, yo en esos años era, ¿cómo se dice?, como ingeniero de un estudio, pero no era de mi propiedad el estudio, por lo tanto, me ordenaban grabar y me traían una máquina nueva y la ponían a disposición y había que ocuparla inmediatamente. O sea, no era como que había que perder horas de estudio, sino que era como súper duro el entrenamiento. Y las primeras grabaciones, fines de los 90, que se hicieron como mixtas entre computador y cinta. Híbridos. Híbridas, claro. Y, de hecho, una de las preguntas más recurrentes de los músicos en ese momento era, ¿cómo es que mi música queda registrada ahí? O sea, como... Porque tú, la cinta es algo tangible, tú la tomas, tú la guardas, la rotulas, pero en cambio este concepto como de guardar adentro de una caja de un disco, un disco duro, etc., era algo muy abstracto a un músico, ¿cachai?, y era como desconfiable de alguna manera. Entonces hubo harto tratamiento como psicológico de hacer que los músicos creyeran en esta plataforma. Y, además, que en ese momento llegó como una solución semi-parche de complemento al mundo análogo. ¿Ya? Pero lo malo es que se transformó muy rápido en una herramienta útil y el crecimiento tecnológico de esa herramienta fue brutalmente exponencial. Como... No sé, tú tenías discos completamente análogos en el 98, en el 99, y completamente digitales en el 2000, en el 2001. Y si eso le sumas a algo que es muy importante, y es que los análogos empezó a transformar en algo complejo de mantener, caro, difícil de acceder, y... llegan las interfaces de audio, llegan los softwares de audio, viene la democratización de la tecnología, la democratización de los softwares, de los laptops, de los computadores personales, y ahí viene la revolución total, y prácticamente nosotros... Yo quedé como medio knockout, casi sin pega en ese momento, pero... reaccionamos rápido, o sea, como que... en el mundo de la música uno tiene que tener esa capacidad camaleónica de adaptarse. En un principio, fue de la mano de un sello en Chile, pero después, eso terminó, y yo seguí sola. Entonces, aprendí un cowork, y... me transformé como en la primera persona, en la primera contratación de esta empresa en Chile. y, de hecho, de esta empresa que se llama Altafonte, que es la que sigo trabajando hasta hoy día, la oficina chilena y la oficina mexicana en ese tiempo, fueron las primeras que ellos abrieron fuera de España. Wow. Antes que Argentina, que es una cosa rara, pero se dio... ¿Por qué... decida llegar a Chile? Ya... Ya... Porque... por un tema de idioma. Porque ellos, desde España, tenían... o sea, ellos eran un sello, hace más de 20, 25 años, eran un sello, muy bien establecido allá, y tenían... se dieron cuenta de que... de que este sello se fue perfilando hacia un... hacia un género musical. Antes era más abierto, y hoy en día es rap. De hecho, el sello se llama BOA. Ah. Y... Entonces, todos estos artistas que estaban en este sello, que no eran de rap, se empezaron a salir. Entonces, Nando, que es nuestro grupo, nuestro jefe, CEO, que a quien quiero mucho, montó esta empresa, empresa paralela, digamos, que ofrecía servicios de distribución digital, ya no sin tener que pasar por BOA. Entonces, era un servicio que se ofrecía como cualquier artista, independiente de su género. Ya. Entonces, era mucho más abierto. No era un sello, pero te daba un servicio discográfico enfocado en lo digital. Entonces, así, se empezó a abrir, por esto que te digo, por un tema de idioma, a países de Latinoamérica. Entonces, hoy en día, como que se ha especializado mucho en el mercado latino. bueno. bueno, ahí, por ahí vengo. Cecilia, entonces, hemos llegado, hemos hecho el camino completo, y llegamos, ¿qué hace exactamente Altafonte? ¿Qué hace? Altafonte es una empresa, bueno, española, como te decía, que es una compañía que ofrece servicios de discográficos, por así decirlo. Porque, el principal que hay, es la distribución digital, que en el fondo... Es decir, yo tengo, a ver, pongamos un ejemplo, yo tengo, tengo una canción, o tengo un disco, o algo así, yo voy con Altafonte, firmo un contrato, y Altafonte pone mi música, en plataformas digitales. Claro. Básicamente, sí. Y esas plataformas, esas reproducciones que se generan en las plataformas digitales, generan, luquitas. Se monetizan, claro. Entonces, todos esos ingresos que se generan, Altafonte, se los cobra a cada plataforma, y te los paga. Perfecto. Porque tú podrías pensar, ay, ay, ¿por qué yo no voy directamente a Spotify, a Distribuimos Música, o a iTunes, o a Deezer, o a las plataformas que existen, que son cientos, en el mundo? Imagínate que Spotify estuviera ahí, está recibiendo directamente a todos los artistas que quieren estar ahí. Es imposible. Entonces, existen estas figuras que son como intermedias, que son las distribuidoras digitales, que reciben este contenido, lo administran, lo procesan, lo filtran, y lo ponen disponible en las plataformas. Yo recuerdo que Jorge González me cuenta en algún momento que la primera vez que ellos ven guitarras eléctricas es en los grupos de cumbia, Juan Pablo. tú lo mencionas, esto en tus textos, ¿no? Esto de que se cruzan, ¿no? un poco los estilos, ¿no? Incluso, creo que hay una canción de los prisioneros también que habla de esto, ¿no? No, no, bueno, y los ángeles negros, que uno los puede definir como boleros con guitarra eléctrica y órganos Hammond, y baterías, ¿no? analicemos eso. Ahí pasa algo muy bonito, Juan Pablo, que probablemente tú lo estudiaste, pero que son estos chicos de San Javier, no todos querían ser músicos profesionales, me cuenta Germain en algún momento, ellos se quedan en Santiago, se queda el núcleo de Los Ángeles Negros, y el sello que ya estaba interesado en el proyecto, les pone músicos de sesión, y estos músicos de sesión estaban escuchando toda esta música, ¿no? Soul, funk, y eso mezcla el bolero de Palmenia, el balsecito peruano con... Que es justamente lo que... ¿Cuántas veces pasan esas cosas en la música chilena? Pasan mucho, y pasan en los mejores momentos, porque realmente, si tú piensas como las diez bandas, digamos, grandes de la segunda mitad del siglo XX chilenas, todas tienen que ver con esa mezcla, todas tienen que ver con esa mezcla. Jaiva, Intigimani y La Payun, o sea, la nueva canción chilena es la gran mezcla de la música latinoamericana, que solamente ocurre en Chile. No ocurre con el nuevo cancionero argentino, no ocurre con la nueva trova, no ocurre con la MPB. La MPB, ellos tienen que mezclar sus músicas de Brasil, que para eso ya tienen bastante trabajo que hacer. Y de alguna manera, Milton también mete un poco el sello octavo, y Caetano canta en español, en fin. Pero los que más mezclamos y juntamos instrumentos, ritmos, que no están juntos, nosotros los mezclamos. Somos los chilenos a partir de violeta parra, o sea, gracias a la vida, yo lo he dicho mil quinientas veces, en lo que toca en charango la violeta, la violeta no está tocando charango como charango, claro. Está tocando charango como guitarra, o como guato. Y lento, lento. Y con un ritmo que es chilote, que es cirilla, eso es cirilla. Pero tenemos entendido que no se había usado así antes. No, si ella inventó eso. Ella lo inventó en el mundo. yo, son cosas que los musicólogos nunca tenemos que decir, porque siempre podemos estar equivocados. Pero yo con la violeta me atrevo a decir que ella inventó eso. Si está bastante extendida la noción entre los mismos músicos de la nueva canción chilena, se dice eso. Y ahí hay una línea. Entonces, si tú me dices los ángeles negros, lo mismo. Los jaibas, igual. Los tres, lo que tienen los tres, es que están viviendo la época en que internacionalmente hay un interés por el rockabilly, hay un interés por lo que estaba ocurriendo a finales de los 50, hay un interés nuevamente por la música acústica, ¿no? Y algo que nadie lo dice acá y que hay que remarcarlo. El mismo año en que aparece Ray Cudder con Buenavista Social Club, se inaugura la Jane Fonda en la Plaza Ñoñoa. Es el mismo año, creo que en el 96. Es el mismo proyecto. Hay un sincretismo de vuelta a lo básico. Buscar los años 40 y 50. Pero ¿qué es esa búsqueda? ¿Qué es lo que se busca ahí? Porque no es algo, o sea, es algo identitario, pero a la vez se materializa en algo sonoro, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante la propuesta de los tres en ese sentido, lo que ellos recogen, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos identidad urbana. Nuestra identidad se construyó desde lo rural. Y este país dejó de ser rural, digamos. O sea, por supuesto que tiene campo y es maravilloso, aquí estamos en el campo. Pero la cultura ya no se está pensando desde el mundo agrario, desde el mundo huaso, desde el mundo campesino, sino que se está pensando en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, en Puerto Montt, en Santiago. O sea, en las grandes ciudades de Chile. Y esas ciudades tienen pasado, tienen historia. Esas ciudades existían en la década del 30, en la década del 40. Entonces, muy genial lo de la Negra Ester con el tío Roberto y de ahí, ¿no es cierto?, Álvaro Enrique, Cutiaste, Ángel Parra Chico, qué sé yo, de empezar a buscar identidades nuestras en nuestros pasados urbanos. Que eso fue fundamental. En el mismo momento se produce el resurgimiento de la cueca urbana, justamente, que es lo que prende a los jóvenes que sentían cierta distancia con ese mundo campesino huaso que ya estaba un poco como estereotipado porque no respondía a una realidad cultural poderosa como había sido en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX. O sea, la reforma agraria cambió para siempre la situación del campo chileno, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que... Bueno, los cubanos no tienen problemas con su identidad urbana. Pero, finalmente, esta cueca brava o cuecachora lo que hace es tener un carácter como más filoso, ¿no? Es como más contracultural, tal vez, o más chascona, ¿no? Eso puede ser. Bueno, claro. Es que siempre la referencia a esos pasados, a esos márgenes históricos, a esos suburbios, al conventillo, al mundo como de los bajos fondos, que es tomado, como tú dices, por estudiante universitario. Claro, claro. Que es un poco lo que, de repente, la amargolo yo, la veía esta cosa así como medio... Me decía, bueno, pero cuando dejan de bailar cueca, ellos se van en auto a su casa. No, no son del ambiente, no son del matadero. No, los del matadero están, los de Franklin están, ya tienen sus años, y es como una intelectualidad, pero eso ha pasado en todos lados. Que es una intelectualidad, y los estudiantes universitarios son fundamentales, que toman un fenómeno antiguo y lo revitalizan. Veo que hay cierto nivel como artesanal de la música chilena permanente, o una vuelta a lo artesanal siempre, ¿o no? Yo creo que se dan como las dos cuerdas, de alguna manera. A veces se integran más, a veces se separan más, ¿no es cierto? Y siempre hay una especie como de péndulo, de ir y de venir. Porque esto que estamos hablando de los noventa, y el proyecto del Buenavista o de la Jane Fonda, esto está dentro del marco de lo que se llama la world music. Y la world music, que es como otro aspecto de la world music, que no es lo lejano en el territorio, sino que es lo lejano en el tiempo. Y esa es una búsqueda de autenticidad, de raíces, de lo original. O sea, todo lo que está en el péndulo opuesto del pop, que era lo que venía dominando el mundo, digamos, a partir de los ochenta. Y toda la artificialidad, y todo el tecno, y toda la tecnología, y todo lo que apretar un botón y tres botones y que te suena una maravilla, es el opuesto exactamente de eso, es la búsqueda de las raíces, digamos. Y la búsqueda de las tradiciones también en el pasado. Y eso lo manifiestan muy bien los tres, digamos, con la propuesta que ellos hacen. Y yo los agrego, ¿no es cierto?, a las mezclas, ¿no? A las mezclas que también se estaban dando en estos otros grupos, digamos, ¿no? Como el gran sino de la música chilena. Juan Pablo, tú en tu investigación nueva que estamos esperando, y que va a estar el 2022, ¿no? Sí, en septiembre. Tú incluyes también estudios intertextuales, ¿no? Sí. Y también caracterizas los textos, ¿no? Durante los años noventa, y de hecho tú lo mencionas, y me siento muy contento que lo mencionas en tu libro, estábamos un poco obsesionados con algo que queríamos llamar el carácter de la música chilena o el carácter del rock chileno. Y habíamos llegado a una pequeña conclusión a través de lo que decía tanto Álvaro Enríquez como Claudio Valenzuela de Lucidel, de que la música chilena ha tenido un carácter como medio melancólico, teñido por la poesía tal vez. Sí. Pero yo quiero sumar otra cosa. Javier Amena hace algunos años da una entrevista para una radio en Estados Unidos y dice que, en inglés, es que los chilenos somos latinos un poco especiales, que somos latinos un poco fríos, y que eso se debe a nuestro carácter insular y que eso se traspasa en la música, ¿no? ¿Tiene carácter la música chilena, Juan Pablo? Hay un, tú puedes decir, has investigado desde 1870 hasta fines del siglo XX. ¿Tú crees que tiene alguno a ti, si no una respuesta, por lo menos una enumeración de cosas? Bueno, tiene esa tremenda ausencia de las raíces afro, que es algo que está muy presente, digamos, en toda la música del siglo XX. O sea, uno podría definir la música chilena también, no solo por presencia o por lo que tiene, sino que por lo que no tiene. Entonces, claro, no tiene eso. Otras músicas que no lo tienen, tienen mestizajes con sus pueblos originarios, ¿no? Nosotros no tenemos mestizajes musicales con el mundo mapuche. O sea, la música mapuche tiene una lógica. Se han intentado, por supuesto que se han intentado. Y todas las bandas chilenas, yo diría, o la mayoría, desde finales de los 80 tienen un tema mapuche. Hay como un homenaje, de alguna manera, desde Congreso, Sexual Democracia, bueno, Cristian Galve, La Marraqueta. Lo interesante de los mapuche es que, como no está occidentalizado, te permite como un registro más contemporáneo, más experimental. Entonces, eso para el jazz fusion es una maravilla. Ahora, o los mismos bajos. Este es un país de bajistas, ¿no? Coleman, Campos, Aedo, Galve, ¿no es cierto? No quiero que se me olvide nadie. Y todos tienen una onda con los mapuches, desde el bajo eléctrico, ¿no? El bajo que se inventa el Jorge Campos se llama Machi, además, ¿no? Y eso lo vienen haciendo mucho antes de todo el... bueno, mucho antes de que estuviera tan... ¿Y qué conexión ves tú entre el bajo y la música mapuche? ¿Hay algo en la música mapuche? Yo creo que hay una rítmica, hay una rítmica... Una pulsación, ¿no? Hay una pulsación... Que está en violeta, muy presente, ¿no? Además, claro. En que sacaba un quererte tiene algo, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Un tempo, ¿no? Arrastrado. Una rosa como muy de abajo, ¿no? Que también lo puedes hacer en batería, por supuesto, pero el bajo te da más posibilidades también melódicas y timbrísticas, ¿no? Podríamos encontrar una manera de explicarle a la gente que nos está viendo por televisión abierta ¿Qué es esto que se habla de la batalla del loudness? ¿Qué es el loudness y por qué se habla de que esto es una batalla? Sí. Bueno, el loudness en español es como el nivel nominal de salida de una canción, de un objeto sonoro, de un fonograma, de una publicación sonora. Es un estándar, de alguna manera. Hay un estándar marcado por las plataformas, que son las plataformas más famosas, pero que no están necesariamente reguladas. Spotify, Apple Music, lo que sea, claro. ¿Cómo escucha la música? Sí. ¿Ya? Ese estándar va cambiando con el tiempo y se va como actualizando esos niveles de entrega. Así como existen en la televisión niveles de estandarización de volúmenes, también existen en las plataformas y también existen en los formatos como CD o vinilo. Por ejemplo, siempre han existido, desde que existe la música popular que se comercializa, hay un formato y hay unas reglas que uno tiene que seguir. El punto es que las reglas, en general, por la sociedad, por el globo, no siempre son respetadas y se producen como desbordes de esa regla. Yo quiero sonar más fuerte. Claro. Y viene la guerra del volumen, que es, en el fondo, ocupar todo el artilugio tecnológico para ocupar todo el rango dinámico y sonar más, porque también existe el ego sonoro. Y es que... Eso no lo había escuchado. Claro, que en el fondo, oye, mi track suena más fuerte que el tuyo, es mejor. O estoy en una fiesta y mira la canción de XX, que baja suena, que penca. Hay como una convención social donde uno tiende a encontrar mejor lo que suena más fuerte que lo que no suena más fuerte. Y, además, con la irrupción de los aparatos móviles, los computadores personales, se hizo cada vez más evidente porque la gente está consumiendo la música de otra manera. ¿Buscar el bajo, por ejemplo? Claro, y en realidad no tiene tiempo para mover el dedo para subir o bajar el volumen. No. Lo que el ser humano está queriendo es poner play y que todo funcione. Y que no tenga que pensar en que hay que subir, que hay que bajar, sino que hay como una... O sea, independiente de que la sociedad está como súper individualizada en aspectos comerciales, está súper globalizada. Todo el mundo se viste igual, todos comemos lo mismo, todos consumimos igual, y pasa también en la música. Entonces, lo que hace es que todo se empuja hacia un nivel un poco exagerado. Y, lamentablemente, hay ejemplos de canciones que suenan extremadamente fuerte y suben esa barrera. Entonces, naturalmente, si esas personas son famosas, son muy conocidas, todos le quieren copiar y pasa eso. O copiar o superar. O superar. Lo cual a nosotros, los ingenieros de mastering, nos complica porque, en el fondo, nosotros tenemos como un universo que es un espacio dinámico donde las canciones se sienten naturales y agradables. Y cuando tú pasas a ese nivel, pasas a un punto del desagrado. Entonces, ahí está el problema. El problema es cuán sano es. O sea, de hecho, hay anécdotas muy gay. En Estados Unidos hay una familia que demandó, ponte tú, a Apple Music porque su hijo quedó sordo con los audífonos, por ejemplo. Y tú te das cuenta que puede ser hasta peligroso para el ser humano esos niveles. Pero, ¿cómo le explicas tú a un músico que quiere ser muy conocido y que su artista preferido suena más fuerte que él? Él quiere sonar igual que su artista preferido o más, como dices tú. Entonces, es una guerra, ¿ya? Igual hay buenas noticias porque las plataformas, los agregadores digitales, que son los que administran todas estas canciones, se dieron cuenta que estábamos llegando a una sensación ya como media ridícula de volumen. Y que, en realidad, la obra sonora ya no se estaba disfrutando, sino que, más bien, estaba siendo deteriorada. Cuando tú hablas de rango dinámico, hablas de esta diferencia entre el sonido más leve y el sonido más notorio, ¿no? Claro. Y cuando tú, si entiendo bien, cuando tú entras en esta batalla del volumen, lo que haces es tratar de que todo, todo, todo suena fuerte y la obra queda sin matices, ¿no? Exactamente. Entonces, y lo otro que es súper curioso es que hay músicas que tienden a sonar más potentes y músicas que tienden a sonar más bajas. Entonces, es como que todo se normaliza y se normaliza en el sentido que eso es el atentado total contra la diferenciación. Si la gracia del ser humano y de su obra artística es que es la diferencia y no la igualdad, finalmente. Ahí es donde no aplica la igualdad, porque es la originalidad la que cambia, en el fondo. Tu percepción sobre algo que te gusta o que no te gusta tiene que ver con lo diferente que es. Entonces, para mí es un sinsentido, finalmente. Yo entiendo como la aspiración al tener más y siempre, pero tiene un límite, desafortunadamente en el mundo digital tiene un límite donde eso se rompe. Y esa rotura es la que estamos tratando de atajar nosotros. Y además, yo pertenezco a sociedades y tengo conversaciones con otros ingenieros de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, donde estos temas se conversan. Y nosotros nos ponemos de acuerdo y tratamos de bajar, tratamos de bajar. Y las agregadoras, los digitales, las plataformas digitales también están tratando de normalizar y le están dando como advertencias a los ingenieros, a los productores, a los músicos, de cuáles son los límites del bien y el man. Ahora, tratándose de música siempre es artístico. La decisión de volumen es una decisión artística, finalmente. Y hay varios que no tienen sello. Y que nosotros decimos, este artista es demasiado bueno, no tiene un sello, pero tiene un equipo detrás que le hace la de sello, digamos. Y nosotros se dice trabajar con artistas así. O sea, no necesitamos que sea un sello. Antes quizás más sí, por la estructura que se requiere. Pero ahora los artistas, muchos han ido aprendiendo a autogestionarse. Y tienen su propio equipo y de repente contratan su persona de prensa, su persona de marketing, su persona que le ve, no sé, el que le saca la foto, el que no sé. Y se arman un equipo propio y no necesitan un sello. Tienen su manager también. Hay otros que no tienen manager, que se autogestionan ellos. Ellos son sus propios managers. Es como una artesanía postmoderna, una artesanía digital, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se ve desde tu vitrina, desde la vitrina Green Altafonte, o desde trabajar la música desde la distribución digital? ¿Cómo se ve el mercado? ¿Cómo se ve la industria chilena, Cecilia? ¿Cómo la ven ustedes? Nosotros vemos mucho, y bueno, esto no es solamente algo que soy yo, obviamente. Claro. Pero necesitamos salir de Chile. O sea, necesitamos que la música chilena se escuche fuera de Chile. Para que se siga sustentando. Porque piensa que aquí nosotros somos, no sé, 18 millones de habitantes. Si lo comparáis con países como México, Brasil, Argentina o otros países grandes, el nivel de consumo allá es muchísimo mayor y tiene cabida para artistas chilenos. Entonces, nosotros trabajamos mucho para eso, de hecho. Como que trabajamos esta palabra que se llama internacionalización de los artistas. A través de las plataformas digitales es como una forma muy real de poder lograr ese objetivo. Entonces, como Altafonte tiene oficinas en varias partes de Latinoamérica, no sé, como en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil. ¿Se pueden hacer conexiones internas a través de Altafonte? Esa es nuestra forma de trabajar. Perfecto. Esa es nuestra forma de trabajar. A diferencia, por ejemplo, de compañías de sellos como más tradicionales, multinacionales, Kaos y Sina, por ejemplo, fusionan por países independientes. Y si uno firma con un sello, firma con ese sello Chile, ese sello México, ese sello ta, ta, ta. Acá el artista firma con Altafonte global. Entonces, el apoyo que le damos no es local. Es, por ejemplo, si un artista tiene un lanzamiento que podría tener cabida, por ejemplo, en México o en Argentina, nosotros vamos, hablamos con nuestros compañeros de ese país, le decimos, mira, tenemos este lanzamiento, apóyanos. Y ese apoyo mutuo es como nuestro valor, yo creo, como lo más bonito e importante y lo que más no funciona. Porque sin eso, no sé cómo podríamos hacerlo. Porque piensa que las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, no tienen oficinas en Chile. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere escuchar la música de la mejor forma posible y no tiene tal vez el dinero para comprarse unos fonos de estudio de grabación o estos monitores que tienen toda la frecuencia plana, nada resaltado, sino que está realmente lo que suena? ¿Qué le puedes recomendar a un auditor que se quiere iniciar en algo que podríamos llamar como audiofilia o musicofilia? Yo le recomiendo a las personas que quieren pasar al próximo nivel de escucha en su dispositivo es que entiendan un poco más y se instruyan a través de Google, de los videos, de YouTube, qué sé yo, de qué significa esto que estamos hablando y cómo lo pueden contrarrestar ellos. La mayoría de las plataformas tienen un botón automático que te normaliza el audio y hace sonar todo igual. Yo les recomiendo que lo apaguen para que puedan apreciar las obras tal cual como fueron pensadas por los artistas y por los ingenieros. Ese es un botón mágico que puede estar en la capa número 7 de un software, pero que en realidad te permite escuchar la obra tal cual como es finalmente. Y tú puedes escuchar cuál es la intención sonora de alguien y no la de una plataforma, porque la plataforma no lo hace de mala fe, lo hace para que en el fondo, en el playlist del computador abierto, del teléfono puesto, esto suene todo más o menos similar y no hayan como estos saltos gigantescos de volumen. Pero en la realidad, a lo mejor un disco de Pink Floyd hay que disfrutarlo suavecito y un disco de Metallica hay que disfrutarlo fuerte, no sé. Y es parte del estado de ánimo de las personas, o sea, uno puede tener esa elección. Entonces, lo que yo lo invito es un poco a informarse y a no confiar tanto en los aparatos ni en los softwares, sino que también confiar en lo que ellos sienten sobre lo que consumen de alguna manera. Ser la escucha activa. Y tener como, claro, estar como comunicado realmente tecnológicamente con lo que está usando, digamos. Como que yo no entiendo cuando dicen, no, es que este teléfono no sé qué le pasa. No, o sea, entendamos cómo funciona. O sea, yo una de las preguntas que más me hacen sobre los másteres es, oye, estoy acá en mi casa con un amigo y suena como mal mi tema. Yo, ¿qué teléfono tienes? ¿Qué software tienes? ¿Qué sistema operativo tienes? Ok. ¿Qué plataforma tienes? ¿En qué página estás? ¿Por qué importa? Claro, y me dicen, oh, tenés razón. O sea, llevo como cuatro años escuchando mal. Sí, y me estás criticando mis másteres con una estandarización que yo no me puedo hacer cargo. ¿Te fijas? Entonces, es un tema delicado. También es responsabilidad de las plataformas y de los sellos, de los agregadores, también explicarle esto a los consumidores. Entonces, cada vez, bueno, esta conversación que estamos teniendo es una ayuda a eso, digamos. Y yo creo que también los profesionales de la música, en los cuales yo me incluyo, estamos siempre disponibles para estas cosas, porque en el fondo hay que educar a la audiencia, de alguna manera, y hay que educarla para que disfruten lo que nosotros soñamos, que es que disfruten tanto como nosotros, en el fondo, lo que creamos. Muchas gracias, Chalo González. Ingeniero de la New School, que dijo Vicente Sanfuente en Santiago 2002, ¿no? Tal cual. Perpetuándote. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que podría hacer alguien para profesionalizar o dar el próximo paso con su música? Porque, claro, todos podríamos grabar eventualmente, pagar una masterización y todo. Pero ya está claro con esta conversación que no basta solamente con tener una canción o tener una música, ¿no? No, claro. O sea, hay que tener algo más. ¿Qué es eso, Cecilia? ¿Qué es lo que hace a un artista? Tú te vas a decir. Ah, este es el secreto. Este es el secreto. No, no tengo idea. O sea, es tan relativo. Pero lo que yo creo, mi humilde opinión, es que si un artista quiere transformar su carrera en su vida, digamos, y ser exitoso con eso, aparte de que tu música tiene que ser muy buena y tiene que tener muy buena factura y tiene que tener mensajes claros, en fin. Y algo que la diferencia, ¿no? O sea, claro, la calidad artística tiene que ser lo más importante. O sea, de ahí se parte. Ok. Yo creo. O sea, porque en muchos casos sucede que no, que no es así. De repente, pero sí tenéis otros recursos. Sí tenéis muchos recursos como invertir en marketing, en aparecer en los medios, en fin. Y eso puede ser un éxito, pero que dura un poquito. Tú vas, claro. Claro. Entonces, si la cosa, si buscamos que sea una carrera sustentable en el tiempo, yo creo que lo primero es que la música tiene que ser buena. Y tiene que estar bien grabada, bien masterizada. Tiene que tener su poesía. Y de ahí, teniendo eso, eso súper bien, de ahí requiere mucha planificación, mucho orden, mucho trabajo y muy pastelero a tus pasteles. O sea, el artista no puede estar en todo, lamentablemente, pero sí tiene que tener eso que hablábamos, de su equipo, ¿cachai? Y paso a paso encuentro yo, eso de querer dar grandes pasos sin que se te dé solo, porque se te puede dar solo. Hay muchos artistas que se les da solo y de repente se van para arriba y ¡guau! Pero es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo. Intentamos hacer este estado musical un poco distinto, ¿no? Con estos aspectos que rodean a la música. Así que muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, un honor. Muchas gracias. Tú ya llevas muchos años, digamos, hablando de estas cosas. En una hora no las vamos a resumir todas. Pero estábamos hablando, antes de empezar esta conversación, acerca de la manera que tenemos de medir el éxito. En el año 90 recién se empieza a medir con el código de barras la revista Billboard, a través de la tecnología de Nielsen-Samskan. ¿Cómo ha sido en Chile eso? Claro, ahí yo tomo un poco distancia del éxito comercial inmediato. O sea, generalmente en la academia y como en la historia que uno está haciendo, lo maravilloso que tiene la historia es que pasaron 20 años, 30 años y las cosas decantaron. Entonces, ¿tú cómo puedes ver el éxito? Lo puedes ver por las reediciones de los discos, ¿no? Lo puedes ver por los covers. O sea, cómo los propios pares versionan esas canciones y las mantienen y las renuevan, ¿no? En ese sentido, en los momentos, ¿sería la canción más exitosa? Una de las canciones más exitosas, ¿no? No sé cuántas versiones tendrá, tiene bastantes, ¿no? Sí, algunas y otras. Pero claro... ¿Pero qué hace la cuncuna amarilla en una canción que perdura, por ejemplo, y no otra? Y claro, también hay una necesidad, seguramente, de mantener a los niños contentos. Porque el baile de los que soberen se ha convertido en nuestra canción, probablemente, en nuestro producto de exportación más exitoso, ¿no? Sale Canción del Año un montón de partes y se sigue, digamos, sigue representando algo muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, todo eso, o sea, más que las ventas inmediatas, digamos, tiene que ver con cómo a lo largo de 20 años, de 30 años, 40 años, la canción permaneció, se resignificó. Se resignificó, se versionó, se reeditó, se remasterizó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, de alguna manera, tú vas teniendo como un hilo conductor y en este último volumen de la gran historia de la música popular del siglo XX, lo que yo he estado haciendo es fijarme a 30 años de los 90 en esas canciones y en esos discos y en esas bandas que hoy día todavía están vigentes, ¿no? Entonces, ya no me importa tanto cuánto vendieron en el 93 o en el 94, lo que me importa es que el 2021 están en la memoria, están presentes, la gente las tiene, ¿está? Y eso me importa porque, ahora, hay distintos puntos de vista. Hay otro punto de vista que dice, no, que hay que dedicarse a lo que la gente no recuerda, a lo que desapareció, a lo que no tuvo oportunidad, a lo que... Bueno, está bien, eso también hay que hacerlo, pero uno no puede hacerlo todo. Ya trabajar con los años 90, con 30 bandas de los años 90, analizar sus canciones hasta el más mínimo detalle, como tú decías antes, desde siete ángulos distintos, con la ayuda de muchos profesionales, ¿no? Del sonido, en la literatura, en la visualidad, en el video, o sea, un montón de temas, en el modo de cantar. Entonces, eso ya es un, digamos, un gran trabajo y estamos muy contentos, muy satisfechos de poder estar llegando como a puerto, como dicen los marinos. Juan Pablo, te agradezco mucho para profundizar en estos temas, están los cuatro volúmenes de tu compilación de la historia de la música popular chilena, pero además está un libro muy recomendable tuyo, dos libros que quiero recomendar especialmente, y donde están especialmente en el tema desarrollado, que es tu libro con José Miguel Varas, que realmente es una joya ese libro, ¿no? Y se sigue reeditando. Y se sigue reeditando por Catalonia y es una especie como la historia de la música en Chile, de toda música chilena del siglo XX, en la voz de sus protagonistas. Eso es muy interesante. Claro, que eso es un proyecto de Luis Advi. Y vuelvo a mostrar este libro, que yo te agradezco mucho este libro también, Desencuentros de la Música Popular Chilena, entre el año 70 y el año 90, porque precisamente nos ayuda como a entrar en lo que va a ser esta última etapa de tu, no, 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 creo que de tu carrera de investigación, pero por lo menos de esta empresa que ya iniciaste hace varios años de narrar la música chilena desde la perspectiva musicológica, que es tan necesaria, porque precisamente lo que hemos tratado de hacer en este programa es darle un poquito de contexto al fenómeno de la música y también como una especie de retribuir también, ¿no? lo que estamos viviendo, lo que han hecho y lo que harán también la música chilena. Por supuesto, gracias Julio por la invitación. Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Tus caprichos no podrán Nunca jugarse conmigo Ya que la oportunidad Nunca, nunca la tendrás La música y su contexto La música y la forma en que llega a nosotros La música y la forma en que se registra Este ha sido un estado musical distinto Sin artistas La gran protagonista es y seguirá siendo Ella La música Sin embargo, la próxima semana retomamos las historias Las canciones La interpretación Manuel García está en Estado Musical la próxima semana Nos vemos Me gusta dejarte un beso En tu almohada de niña Me gusta robarte todo Después Después no Después no